Música Como siempre ejecutando la obra de Dios, después del Lunes de Fuego siempre tendemos a venir a un lugar donde haya muchas necesidades y en este caso también cubrimos los niños. Señor nos está permitiendo agarrar la escuela del barrio. Es una gran bendición porque no solamente se lleva la palabra sino que se lleva el pan, que era una de las cosas más poderosas de lo que Jesús hacía y no todo el mundo está haciendo esto ahora mismo. Esto es una bendición y un privilegio, pastor. Amén. Bendito. Lo que Dios hizo anoche en esa multitud, las almas que se entregaron y estar aquí ahora, no hay palabras. Amén. Amén. ¿Ustedes están yendo a la escuela? En la habitanque. En la habitanque. Mira. Dos. 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 Cuiden los cuadernos, ¿ok? Se me portan bien. ¿Ustedes conocen de Jesús? ¿Van a la iglesia? ¿Seguro? No dejen de ir a la iglesia. Amén. Amén. Bendiciones, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Están todo bien? Sí, Dios me los bendiga mucho. Bendito. Eso es, acérquense aquí, vamos a orar por ustedes, ¿me escuchan? Vamos a orar por ustedes para que Dios les dé sabiduría, sean inteligentes, sean los próximos gobernantes de este país, para que sean los próximos alcaldes, para que sean los próximos maestros, abogados, según como el Señor les ponga en su corazón, ¿amén? Lo más importante es el tener el temor de Dios en vuestros corazones, si tememos a Dios, la sabiduría viene sobre nuestra vida, la palabra del Señor nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿cuál es el principio? Grítalo una vez más fuerte, si tememos a Dios, nos vamos a convertir en personas más que inteligentes y más que conocedores, sino que seremos sabios, diga sabios La sabiduría no viene del conocimiento, ni viene del intelecto, ni viene de la inteligencia, viene de aquel que hizo los cielos y la tierra, ¿amén? Vamos a orar para que Dios les dé sabiduría, pero recuerden que debemos de aprender a tener temor a Dios, y tener temor a Dios no es miedo, respetar a Dios en público y respetarlo en secreto, ¿amén? ¿Cuál es el temor a Dios? 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 Repetar en público y respetar en secreto, la sabiduría viene sobre usted, ¿amén? Aquí nos acompaña el Pastor Giovanni, el Pastor Giovanni nos acompaña en este día junto a mi esposa, y va a hacer una oración por todos ustedes, ¿amén? Pastor, acérquese aquí Levanten su mano, ¿por qué levantamos la mano? Levantamos Para adorarle a Dios, ¿saben? Padre, te damos gracias en este momento, declaramos en el nombre de Jesús, como decía mi amigo, que los próximos presidentes, los próximos alcaldes, senadores, doctores, abogados, están aquí Esta es la nueva generación, así como Faraón quería oprimir los niños, no podrá hacerlo en República Dominicana, la palabra dice, instruye al niño desde pequeño y después de grande no se apartará Padre, en el nombre de Jesús, lo declaramos ahora lleno de sabiduría, como la sabiduría que tenía Salomón, lleno de la gloria de Dios Y que lo que ellos están viendo hoy, en un futuro, ellos también lo puedan hacer, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y todos dicen Amén Y todos dicen Amén Y todos dicen Amén Listo, que bendición Voy a pedirle al equipo completo que le ponga las manos a ustedes y los bendiga, ¿amén? Lo que te podemos decir es que no hay palabras, ver una cara, una sonrisa de un niño, darle un utensilio, te aseguro que cuando ellos sean grandes van a hacer lo mismo Amén Que eso es lo que podemos hacer, cada ministerio y cada persona que está viendo este trabajo que se está haciendo también puede poner una semilla para que Operación Lunes de Fuego siga llevando a cabo esta visión que tiene y una misión Amén, amén Ahora acabamos de llegar, de salir de la escuela de los niños, ver los niños, los rostros de los niños, yo creo que una siembra, un niño puede provocar que mañana, aleluya, eso se reproduzca en tu vida Por eso no dejes de hacer lo que puedes hacer por los niños, los niños es el futuro de nuestra sociedad Y si nosotros los instruimos en lo correcto, creo que podemos tener una mejor sociedad Así que padre no abandone tu casa, madre no abandone tus hijos, organizate bien y crece con tus hijos para que les de una formación correcta Gloria a Dios Ahora estamos acá en este hermoso barrio, como siempre hacemos, y ahora vamos para un culto en una iglesia, no con aire ni con mucho lujo Pero una iglesia que tiene gloria, así que disfruta este momento porque esto va a estar poderoso Te quiero decir algo que usted no sabía, la primera vez que predico, predico en un campo, la iglesia no era como la que vamos ahora De hecho yo vio, me mojé, nos lo damos, usted no sabía esa parte mía No empecé en un púlpito, en una plataforma con un micrófono, empecé en un lugar que no tenía ni signos, que tenía una lona Lo más fuerte de esto es que el ser, la cristiana que Dios ha bendecido, tienen que entender Que si Dios te subió es para que también baje, baja, baja, baja a lugares como estos, bendito sea el Señor Hay gente que te está esperando también, no sea de iglesia grande simplemente, también llega iglesia pequeña Sentía algo cuando venía ahí que también Lunes de Fuego está abierto cualquier pastor que se quiera añadir a la visión Claro que sí Porque trabajamos para un solo reino Eso es casi, miles de personas que puedan venir y decir, pastor yo pago el ticket, vamos para Lunes de Fuego Esto que estamos haciendo aquí en República Dominicana, pastor, queremos llevarlo a diferentes partes del mundo A todas las naciones Empezamos con nuestro barrio, como dice la palabra, primero en Jerusalén y luego en los confines de la tierra Y quizás usted se preguntaría, ¿por qué tienen que grabar lo que está haciendo? Que esta parte es un tema importante Si no lo grabamos, ¿cómo ustedes lo van a ver? Alguien tiene que verlo Y así de esta manera, mucha gente se motiva y se da cuenta que nosotros no estamos perdiendo el tiempo No, 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 no Ni que estamos jugando con la ofrenda de nadie Exactamente, sí Que estamos invirtiendo este asunto en el reino, porque para esto es que Dios lo bendice, ¿no? ¿Cuántas almas se convirtieron anoche? Bueno, ciento y pico de almas, pastor Pues tres meses Me quebranté, me quebranté el hambre Y gente llorando, gente quebrantada, gente recibiendo a Dios Los milanos impresionantes Mira cómo está eso allá en Domina Así se adora a Dios aquí en esta ciudad ¡Ai, chido, me bendice! ¡Io, chico, me bendice! ¡Io, chico, me bendice! ¡Io, chico, me bendice! ¡Aplausos! 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 ¡Levanta tu mano arriba! ¡Su presencia está aquí! ¡Su presencia está aquí! ¡Lebra Shandaraba! ¿Quién dijo que Dios no se mueve en la iglesia pequeña? ¡Dios también se mueve en la iglesia pequeña! ¡Alguien está aquí! ¡Dios se mueve en medio de la necesidad! ¡Dios se mueve! ¡Dios se mueve! ¡Dios se mueve! ¡Dios se mueve! ¡A su nombre! ¡Dios se mueve! Me acompaña nuestro hermano Giovanni de la ciudad de Rhode Island Y me gustaría en este episodio abrir un portal para orar por los enfermos Yo no sé qué enfermedad tú tengas Pero creo firmemente que si viniste enfermo aquí Dios va a hacer algo sobrenatural sobre tu vida ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¡Sí! Así que vamos a orar por los enfermos Y luego estaremos honrando a los pastores de la iglesia local Con una bendición que Dios puso en nuestro corazón ¡Amén! Y luego iremos a las casas, casa por casa, entregar cada bolsa de comida ¡Amén! ¡Gloria a Dios! El pastor pasa por aquí Los enfermos pasen por aquí Todo el que está enfermo ¡Gloria a Dios! Todo el que está enfermo llegue aquí por favor Libre de todo problema ¡Nombre Jesús! ¡Eso hace el poder de Dios! Nada más no en plataformas ni en altara No solamente no en plataforma ni en altara Cristo está aquí ¡Amén! ¡Amén! ¡Ahora de Jesús! ¡Ahora de Jesús! ¡Ahora de Jesús! ¡Ahora de Jesús! Su pulmón esté limpia, pues está con el cordero. Dios mío, cómo darle, Dios mío. Te amo por la salud de este bebé. Para que oraran por ella. Y al ver que la gente caía, comenzó a agarrar. Y dice, yo estaba aquí trabajando, pero es que tengo asma y quiero que me orara. Primero sirvió. Padre de la gloria, que en nombre de Jesús. Pastor y su esposa. No se encuentra dónde está ella. Trabajando para él poder estar aquí. Guau, esto se me acaba de romper ahora. Para él encargarse de la obra de Dios. Su esposa está trabajando. Eso es lo que le llamamos una ayuda idónea. Diga, ayuda idónea. Ayuda idónea. Ayuda idónea. Pero, diga, pero. Cómo Dios no se queda con los brazos cruzados. ¿Estamos aquí? Cómo Dios no se queda con los brazos cruzados, pastor. Dios recompensa a sus ungidos. Amén. Dios bendita a sus ungidos. ¿Quién está aquí? Amén. Como siempre nosotros hacemos. Antes de bendecir el barrio, primero bendecimos a los pastores de la iglesia local. Porque ellos velan por sus almas. Amén. Ellos oran por el barrio. Amén. Ellos oran por su vida. Miren el sacrificio que está haciendo el pastor. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, honramos cada mano que ha tenido una semilla en esta mañana. Señor, te honramos en este día y honramos este pastor. Porque tú dices en tu palabra que tú das honra, Señor, al que honra merece. Padre, en esta hora, Dios mío, declaramos cielos abiertos a favor de este hombre y de esta mujer. Padre, mira con qué entrega y con qué amor ellos están trabajando para tu obra. Padre de la gloria, Dios mío, en esta hora seguimos declarando que cada semilla viene ensanchándose para gloria y honra de tu nombre. Cada día que el corazón de este hombre se entienda a las calles buscando las almas. Padre, bendice, Dios mío, llena los graneros de su casa para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan el aplauso al rey? Aleluya. Vayan a sus casas. Los niños, vayan a sus casas. Amigo, esto es lo que hace falta hacer. Yo creo que estamos tan cómodos en Estados Unidos, miren. Esto se vive. Sí, porque no es lo mismo verlo por el video, no es lo mismo mandar el... Mire, Emma, no es lo mismo ni mandar el dinero. No es lo mismo, ni es igual. Hay que vivirlo. Eso es que ir casa por casa. Por eso es que cuando Jesús entraba a la casa, la necesidad era ensuplida. No había problema que él no resolviera. Siempre lo sanaba y lo dejaba. La pregunta es, ¿habían sinagogas en aquel entonces sí o no? La multitud era afuera, pero ya había sinagogas. Claro que había sinagogas. Había un lugar, pero sin embargo él iba casa por casa. Y visitaba a uno solo porque entró a la casa de saqueo. Entró donde Mateo. Mire, una casita aquí. Entra ahí usted ahí. Yo estaba allá anoche y la pasora de medallana y te caminó. Pero voy a robarte esta bendición en el nombre de Jesús. Y hoy, digo, yo voy para arriba ahora porque aquí no hay comida. Pero yo sé que el rey del rey y el señor del señor no va a ir. Y ahí está, gracias a Dios. Y ahí le llegó la comida. Deme otra bolsa de comida. ¿Por cuánto creíste? Dejátela para solo la botana. A estos lugares muy poca gente le gusta llegar. A nosotros mayormente le gusta el ser humano. Bueno, lo bonito, lo precioso, las luces, las cámaras, las acciones. Pero no se dan cuenta que este es el púlpito más grande que existe en la paz de la tierra. Fue el púlpito que Jesús eligió. ¿Predicar casa por casa? ¿Por qué complicar esto? Yo te voy a hacer una pregunta para tu amigo. Cuando empezó a hacer esto, ¿qué se sintió su corazón? ¿Y qué ocurrió en el ministerio? Explotó. Hubieron puertas que estaban cerradas, que se abrieron. Puertas financieras, puertas familiares, puertas en la salud. Puertas de conexiones. Algo se rompió. El lunes de fuego se rompió. Algo pasó. ¿Ese lleva las almas? Sí, impresionante. Entonces, vamos y predicamos el lunes de fuego. Dios libera, Dios sana. Y al otro día, Dios me dice, tiene ahora que manifestar el lunes de fuego casa por casa. Porque una cosa es manifestarlo en un estadio y en cuatro paredes. Pero otra cosa es manifestarlo casa por casa. Lo que usted siempre dice, el toque de Jesús. Que ese es el verdadero ministerio. ¿Ese movía por uno solo? Por uno solo. Yo creo que no podemos llegar tan alto y olvidarnos de venir a sentir el cuerpo a cuerpo a las personas. Las personas se sienten agradecidas. Las personas se sienten impactadas. Lo más fuerte es la expectación. Bueno. Quiero invitar a este hermoso pueblo que día tras día nos apoya a que siga dándole continuidad y llevarme en oración para que el Señor siga expandiendo su evangelio a nivel mundial. No nos vamos a detener. Tenemos que cumplir con la gran comisión. Y yo oro a Dios. Que Dios ponga un espíritu en mí de juventud, de fuerza para yo poder llegar a lugares como estos. No quiero detenerme. Creo que esto es lo que más necesita el mundo. Más que una prédica hablada, manifestada. Así que te invito a que sea parte de lo que Dios tiene para usted. El mejor púlpito y el mejor micrófono está afuera. El mundo te espera. Las casas te esperan. Los barrios te esperan. Los pueblitos te esperan. ¿Por qué pelear por una parte dentro de la iglesia? ¿Por qué detenerme a criticar y a chimear? No es tiempo para eso. Dios te necesita en una casa como esta. Familias te necesitan como esta. Así que vamos a invertir tiempo en lo que vale la pena. Dios te bendiga. Recuerda, esto es Operativo Lunes de Fuego. Bendiciones. Bendiciones.